Se realizó en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, Feria de la Salud denominada Vive Sano, Vive Bien, jornada que fue dispuesta para que toda la comunidad en general se integrara con sus EPS. Estamos coordinando la primera Feria de la Salud del 2018 en Barranca Bermeja, son los lineamientos del Departamento y del Ministerio de Salud. Es una oferta institucional de la Secretaría Local de Salud de todas las dimensiones en cuanto a promoción y prevención. Hay algunas EPS también ofreciéndolos a los usuarios que tengan algún inconveniente, alguna cosa pendiente con estas EPS y pueden resolver. En general, pues estamos ofreciendo también en cuanto a prevención, algunas cosas en odontología y nutrición. Dieciséis están con diferentes instituciones que dieron a conocer sus programas y ofertas en beneficio de los habitantes de Barranca Bermeja durante esta actividad coordinada por la Secretaría de Salud. Estoy bastante alegre y le agradezco mucho a la Secretaría de Salud por el regalo que me han hecho. Bastante, bastante, porque es un beneficio para mi niño. Ha sido muy, muy difícil, pero me han colaborado muchísimo. La Secretaría de Salud, Hogar Gestor, me han colaborado bastante. Vive Sano, Vive Bien, una jornada con la salud de la ciudad que dinamiza las ofertas de la EPS para entregar un mejor servicio a sus usuarios.